Hola, Dios te bendiga. Antes de que deslices, ¿regalarías un hermoso minuto de tu tiempo para nuestro Dios? Él te quiere bendecir a ti con estas palabras, las cuales están en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 1, que dice En esos días el rey Ezequiel se enfermó gravemente y estaba por morir, y el profeta Isaías fue a visitarlo y le dijo Dios dice que vas a morir, así que arregla todos tus asuntos familiares más importantes Entonces Ezequiel volvió su cara hacia la pared y oró a Dios así Dios mío, no te olvides de que yo siempre he sido sincero contigo y te he agradado en todo Luego Ezequiel lloró con mucha tristeza, Isaías lo dejó Pero antes de salir al patio central del palacio, Dios le dijo Vuelve y dile al rey que yo, el Dios de su antepasado David, escuché su oración Y vi sus lágrimas, dile yo voy a sanarlo y que la daré 15 años más de vida ¡Wow! ¡Qué historia tan impactante, verdad! Hoy no sé que te hayas enfrentando en tu vida, en tu salud, en la situación con tu salud Pero hoy veo al rey Ezequiel, el cual un día, como cualquier día, vino una noticia a él No de parte de los hombres, sino de parte de mi Dios, el creador y dueño de la vida El que te da la vida a ti y me da la vida a mí Le dijo por medio de Isaías a Ezequiel, ¿sabes qué? Te vas a morir Arregla tus asuntos, arregla tus cosas, porque vas a morir Pero hay algo muy hermoso que me trae en esta hora, una enseñanza para mí y una enseñanza para ti Que Ezequiel no se quedó como que, ok, porque Dios me lo dijo, porque Dios me mandó a decir Voy a dejar que las cosas pasen así ¿Sabes lo que me llama la atención de Ezequiel? Dice que él volteó su rostro a la pared y comenzó a clamar a nuestro Dios Dice que comenzó a llorar con gran tristeza ¿Sabes qué es lo bonito del asunto? Que Dios escuchó la oración de Ezequiel Escuchó su clamor y escuchó cuando Ezequiel le dijo Señor, acuérdate que yo te he sido sincero, te he sido fiel y te he servido Qué maravilloso, pero hay algo más que me llama la atención Y es que Dios dice que vio las lágrimas de Ezequiel Es que en ocasiones tenemos que clamar, pero también tenemos que llorar Y decirle Señor, aquí estoy con tus lágrimas saliendo de tus ojos Porque Dios está atento, mirando tu reacción Yo quiero de ahora en adelante llorar a Dios Yo quiero clamar a mi Dios No importa qué enfermedad te esté agobiando en ese cuerpo No importa, yo voy a decirle Señor No importa si el médico te ha dicho Te quedan pocos días, horas o segundos de vida Tú tienes la oportunidad de llorar y clamar a nuestro Dios Porque de seguro sé que este Dios que le dio 15 años más Escuche, 15 años más a Ezequiel te los puede regalar a ti Y aún más años, pero es necesario clamar a nuestro Dios Y llorar a Él para que Él nos sane Que Dios te bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!